La Marea La Marea La Marea La Marea La Marea Una Morena Con un Gua Con un Guaso Bien Plantado Con un Gua Con un Guaso Bien Plantado Ella a mí Ella mira a sus espuelas Él le mira a sus peinaos La baila La baila De una moneda Esta negra que baila Allá vaya va con entreza Es la más preferida Allá vaya va por su belleza Esa negra que baila Allá vaya va con entreza Por su belleza y sí Allá vaya va, mire quién era De cuerpo tan bonito Allá vaya va, qué lindas piernas La negra con el Guaso Allá vaya va, se mata el brazo Y para donde se va, compañero ¿Y para dónde se va, compañero? ¿Cómo que vale? A ver, Camovejo A ver, dale Una vieja de Memañosa No quiso bajar propinas Ay, ay, ay Me gusta el vino y la cerveza, los ojos me hacen brillar Cuando yo empiezo a tomar y se me sube a la cabeza Le cero me pongo a hablar y las damas no hay porpresa Lo que yo quiera mirar, usted no saca la de esa pichita Ay, que me pongo caliente Me hace el vino Y suba ese brujo en frente Y suba ese brujo en frente Mi vida yo de aquí, yo de aquí estoy mirando Mi vida cara a cara, cara a cara me echo al frente Mi vida cara a cara, cara a cara me echo al frente Mi vida quien te pude decir Mi vida lo que mi, lo que mi corazón siente Mi vida yo de aquí, yo de aquí estoy mirando Con los ojos del alma, ay, 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 estoy mirando Y con los ojos del alma, ay, 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 estoy mirando Y con los ojos del alma, ay, 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 estoy mirando Anda disimulando, ay, 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 ay ¡Bájale viejito! ¡Bájale viejito! ¡Bájale viejo! Me desaron las chilenas, me desaron las peruanas pero más vergüenza me dio cuando me desaron las bolivianas ¡Bájale viejo! ¡Bájale viejo! ¡Bájale viejo! ¡Bájale más porquino viejito! ¡Bájale más bien! ¡Dónde iría y tantos filhos! ¡Bájale viejo lindo! ¡Ay ay! ¡Esta viejo! ¡Bájale 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 viejo! Esa chiquilla, esa chiquilla que baila Pero miren, miren como le hace, se le cae la pollera Pero miren, miren como le hace, se le cae la pollera El guasón, el guasón que la acompaña Pero miren, miren como le hace, se le acerca y la sujeta Pero miren, miren como le hace, esa chiquilla que baila El guasón que la acompaña, allá va, baila bonito Pero miren, miren como le hace, allá va, zapateadito Pero miren, miren como le hace, el guasón que la acompaña Va, baila bonito y sí, bailar fue casi una linda Pero miren, miren como le hace, con una chiquilla linda Si queriste que te quiera, sujetame la pollera Como le hace, se le cae la pollera ¡Aluz, déjame, viejo, déjame, viejo!